Ay, hola gente. He venido de sacar a doña Tecla, a Maya, y ahora que me encuentro con un día estupendo lloviendo, os voy a enseñar a doña Mantarraya. Maya, Maya, mira, vamos a ir a casa que tengo que ir a trabajar. ¿Quieres? ¿Sí o no? Está lloviendo. ¿Te apetece ir a casa? ¿Eh? Venga, mueve el culitín y no anda. Ahí se pone chulina. Bueno, gente, pues hoy por la mañana estuve ya grabando un nuevo vídeo para mañana. Bien, vosotros veis este vídeo, pues espero que el domingo, y yo creo que nos vamos a ir para casa, porque está cayendo la marimorena. Gente, no salgo en la favorecida, la verdad. Que me resguarde, porque sí, me gusta la lluvia, pero es que una cosa es que me gusta y otra cosa es que esté debajo de la lluvia cantando la canción de esa de Malparaguas. ¿Qué podría ser? Mirar esto. ¡Maya, venga, mueve el culo! Bueno, pues así puedo estar cinco o diez minutos hasta que se anima a venir. ¡Maya! Bueno, voy a ver si hay quien ha... ¡Ay, que se mueve, que se mueve! Voy a ver... ¡Venga! ¡Saluda a la gente, Maya! ¡Saluda a la gente, venga! ¡Ay, qué chulina! ¡Uy, no me lo creo! ¡Uy! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien, guapi! ¡Hala, ya está! ¡Ay, gente! Con la pingadora que llevo. Me pongo a abrir ahora el almuerzo. Y encuentro la factura de la luz. Nada. Tengo que pagar muy poco. Nada, como si o así, 84 euros. Con el pico. A ver, señores de la luz. Os estáis pasando. Que tengo una hija que mantener y un chaval. Os estáis pasando, señores de la luz. Bueno, ya estoy en casa. Voy a cerrar la ventana porque está lloviendo, pero me encanta. Estoy un poco disgustada porque 84 euros. Es que yo no tengo nada de luz, así, cosas así potentes, ¿eh? Y que creen que es normal lo que están haciendo. ¿Qué peresto es entrar en casa y ver? La casa recogía, limpia. Claro, lo hice yo, eso... Bueno, pues nada. Voy a ver si me pasa el disgusto del señor de la luz. Y me voy a poner a cambiar que tengo que ir a trabajar. Y... Mirad, la señorita. Maya, ¿qué estás haciendo? La manicura, ¿no? Fijo, ¿no? Sí, ¿no? Ah, vale. Vale, vale. Bueno, gente, ya me estoy preparando para ir a trabajar. Hoy he probado el humus esti de albahaca y aceituna que compré en el Lidl. Nada, no me gustó. Se comerá por no tirarlo, ¿eh? Porque me cuesta la vida, pero... Nada ahí de la china. Os hago un sabor ahí. El tomate ahí... Vegano, ¿eh? Pero no, no lo voy a tomar. Casi me he sacado la oreja. Bueno, pues nada. Poniendo estos prendedores. Porque después de la tormenta siempre llega la calma. Me he enterado de la luz. El señor de luz se está pasando. ¿Recuerdas que he hecho yo esta colonia de fresca con gotas cítricas? Entre lo del señor de la luz. Y que perdí la cartela. No la encuentro. Así que si me veis por la calle no me pedáis dinero. Que no la encuentro. A ver si la busco. Pero es que voy con el tiempo justo. Voy a ir a trabajar. Tan contenta como siempre. Y luego os cuento. El cuento de sal y pimiento. Nos vemos ahora, gente. Ah, si os gusta este canal. Si sois nuevos y pasáis por aquí. Yo soy Pamela y mi canal es Pamela Maya. Suscribiros. Tocar la campanilla. Un like y compartir. Y comentar. Por favor, y comentar. Nos vemos luego, gente. Hola, gente. Bueno, estoy en la calle sacando a Maya. Hoy no madrugué mucho. Son las ocho y cuarto, así. Tenía la intención de ir a comprar el pan. La verdad, pero... Está la tienda cerrada. Así que voy a dar una vuelta con Maya. Espero que... Que cuando vaya hacia casa a ver si abrió la tienda. Estoy vigilando para dónde va doña Tecla. Que ella va a su manera de vivir. Maya. ¿Dónde vas? Espera, ni. Bueno, pues lo veis. Yo voy a sacar a Maya, pero Maya hace lo que le da la gana. Ella tiene que ir a mirar a ver si encuentra algo de los gatos. Ah, bueno, le va a hacer sus necesidades. A por ahí. Ay. Nada, ayer. Por la noche llego muy cansada. Entonces lo que hice fue llegar a casa a preparar la cena. Y acabar de editar el vídeo que pudisteis ver hoy. Y cuando me echó a las mil. No recogí la cocina. Quedó algo por ahí en manga por hombro. Así que ahora voy a llegar a casa. Tomaré el café. Y voy a recoger la cocina. Nada, voy a espabilar porque la otra ya corrió. Y no sé dónde está. Gente, como veis, ahí ya tiene que ir donde dé la gana. Y tiene que quedarme de la carretera como un árbol. Ahí queda. Que no hay gente y no pasa nada. Mejor. Maya, ¿qué? ¿Vas o vienes? Y por el camino te entretienes. Pues así es ella. Ay. Ay. Me tapa esto ya. Empieza a retar. Dame un poco. Sí. Hay gente. Acabo de romper la espalda con ella. Ay, sí. No puede ser una madre mayor ya. Venga, vamos por aquí. Anda, no seas chulina. Voy a ver si está la tienda abierta para coger el pan. Yo os lo contaré. Por favor, mirad esto. O la mato o la como. A besos. Maya. Decidido. La como a besos. Bueno, gente, ya he llegado a casa. Mira lo que saqué hoy para comer. Estos muslitos de pollo. Que lo voy a hacer en la freidora de aire. Pero lo voy a meter con este sazonador. Que viene en unas bolsitas. Esto es el sazonador. Y esto, las bolsitas. Meto los muslitos dentro con el sazonador. Lo meto en la freidora de aire. Congelado y todo puede ser. Pero bueno, espera que descongele un poco. Y te sale un pollo de ajo con limón riquísimo. Al final he comprado el pan. Ahora voy a desayunar. Recoger un poco la casa. Que os dije que hoy dejé la cocinar sin recoger. Y sacar otra vez a Doña Tecla. Y a trabajar. Bueno, luego os cuento. Bueno, gente. Se me olvidó enseñaros lo de mi cafetito. Con esta taza tan mona. He echado la leche, la he calentado. He echado expreso crema. Y ahora con mi espumito. A hacer espuma. Mirad, ya va saliendo. Lo estáis viendo. Bueno, chicos. Me voy a tomar el cafetito. Luego nos vemos. Bueno, gente. Os voy a enseñar cómo preparar tan fácil. Tan fácil lo del pollo, al ajo y al limón. Cojo la bolsa. Y meto. Y ya está medio descongelado. Los muslitos del pollo. En la bolsa. Ahí. Muy bien. Ahora. Está. Trae. El sazonador. Y también trae. Para cerrar la bolsa. Pues cojo. Abrimos. Y lo voy a echar. Ahí. Ahora. Me doy un poquitín. Lo que es. El pollo por dentro. Y lo voy a cerrar. Ahora cojo y hago así. Y lo voy a cerrar. Con esto. Como veo que sobra mucho de esto. Cojo la bolsa. Y corto así. Bueno. Voy a apretar. Y voy a poner la freidora de aire. En el modo de pollo. Os lo voy a enseñar. Veis. Aquí escojo. Y aquí va marcando. Patatas. Carne. Pescado. Postre. Y pollo. Y trae. 180. Pero yo. Me voy a poner 25 minutos. Lo pongo. 30. Voy a ponerlo 35 minutos. Para que caliente. Abro lo que es. La freidora. Y coloco lo que es. El pollo dentro. Así. ¿Veis? Ahora ya. Lo introduzco. Y ahora. A esperar. Que se vaya haciendo. Aquí marca los minutos. Y ahora va a marcar. Los grados. A 180. Voy a poner. A 190. Bueno. Pues así. Dentro de 35 minutos. O antes de marchar a trabajar. Voy a mirar. Si está bien o no. Y si veo que le falta. Un poco. Falta más minutos. Le pongo más. Como estaba un poco congelado. Igual. Necesito algo más. Pero no creo. Porque esto se hace rápido. Y está sabrosísimo. Acordaos. Ajo y limón. También lo hay de barbacoa. Que está muy sabroso. Bueno gente. Yo he venido de trabajar. Y de. Sacar a Maya. Ahora mismo. Me voy a cambiar. Porque vengo. Cansada. La verdad que. Que sí. Y para encima me salió aquí. Como en la planta del pie. Un bulto. Entonces como que. Uff. Me duele. Me duele. Me duele bastante. Ay. Aquí tengo a. Cañate. Claver. Ven aquí. Sube. Sube. Ay. Ay. Toma. Bueno. Bueno, nada, que me voy a cambiar, que me voy a poner el pijama, y por hoy ya no creo que grabe más chicas. Me voy a cambiar y prepararé algo de cena, a ver, y me voy a acabar de editar este vídeo y me he hecho, estoy arreventada. Bueno, hoy tuve un tarde, bueno, bastante bien, lo único que estuve con el dolor de cabeza, que llevo más de dos meses con este dolor, pero bueno, por la otra cosa, nada. Así que nada, gente, me cambio de ropa, preparo algo de cena, acabo de editar, y nos vemos mañana, gente. Hasta mañana.